Damos inicio a Café con Pan, una entrevista formalmente informal. Gracias amigos televidentes por estar en una entrevista más de Café con Pan, la entrevista política, la entrevista del pueblo. Café con Pan es una entrevista que se da a raíz de que nuestro país viene dos elecciones para el otro año, dos fechas, es una sola elección, elecciones generales, pero divididas en dos fechas, en febrero 4 y 3 de marzo, ambos días caen domingo. En febrero 4 van a elegir al presidente y vicepresidente de la República y también a los diputados de la Asamblea Legislativa. El 3 de marzo del otro año, del 2024, van a elegir nuevos alcaldes, nuevos consejos municipales y nuevos diputados del Parlase. Así que a raíz de esto, Café con Pan, Canal 67, abrió este espacio de entrevistas políticas para darle la oportunidad a todo aquel que esté aspirando a cargos de elección popular. Aquí creemos en igualdad de condiciones, le damos la misma oportunidad a todos los candidatos de todos los partidos para que ustedes, amigos televidentes, los conozcan y los evalúen y decidan si los respaldan o no cuando vayan a emitir el sufragio. Café con Pan transmite dos entrevistas diarias, de lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana a la matutina y de 12 del mediodía a 1 de la tarde la entrevista de la tarde. También transmite en directo, en señal directa nacional, Canal 67, no necesita tener cable, no necesita tener internet para ver las entrevistas de Canal 67, pero si usted tiene cable e internet, en ambos cables, digo, y claro, ustedes nos pueden sintonizar y búsquenos como Canal 67. Se transmite simultáneamente a la señal directa. Igualmente transmitimos en la señal de YouTube, nos pueden buscar en YouTube y en Facebook Live estas entrevistas y nos pueden buscar como STV Canal 67. Dicho todo esto, pues hoy tenemos, como siempre, a nuestros amigos, a nuestros invitados que nos hacen el honor de estar en esta entrevista, pues en esta ocasión nos está visitando nuevamente el candidato a alcalde de la Libertad Costa por el Partido Demócrata Cristiano, el Pescadito, el PDC, don Guillermo Marroquín, bienvenido. Gracias a usted por la invitación, estamos a la orden para cualquier duda que nos haya quedado en los programas anteriores. Bueno, sigamos hablando, ¿cómo estuvo la inauguración de él? Porque fue en la Libertad Costa la inauguración de la campaña de los diputados, ¿es correcto? Correcto, los diputados encabezados por don Luis Urias tomaron a bien hacer su inicio de campaña en la Libertad Costa, tenemos una sede muy bonita, muy interesante. ¿En la Libertad? En la Libertad, sí, exactamente en el centro comercial El Faro, estamos ubicados, nos han brindado amablemente la oficina y un espacio grande techado. Tuvimos casi mil personas reunidas de la Libertad Costa. Para arrancar, con pie derecho, bastante complicado. ¿Por qué? Porque los días domingos, en los lugares turísticos, es donde la gente más trabaja. Sí. Restaurantes, hoteles. Todo el mundo, es donde más ganan. Donde más ganan, porque ahí quizás fuera buena una reunión lunes o martes, porque la gente está descansando. Sin embargo, pues increíblemente, yo llevé dos buses y realmente la gente, mucha gente quedó reclamando. A mí no me avisaron. ¿Y por qué no me dijeron? ¿Y por qué salieron? O sea, hasta que vieron las fotos empezaron. Sin embargo, pues en la próxima, la gente hemos despertado un cierto entusiasmo. Y bueno. Es que la verdad es que usted y don Luis Urias son excelentes candidatos. Gracias. Y fíjese que, especialmente don Luis Urias, una carta de presentación intachable. Un hombre así claramente, quizás sin necesidad de meterse a la política. Es correcto. El hombre es un empresario. Él tiene sensibilidad social y por algo lo está haciendo, por ayudar al país. Fíjese que sí, en realidad, la historia de él, pues todo lo que nos transmite una persona sensible, sencilla, habla con quien sea, se siente en la acera a tomar chuco y un empresario exitoso. Muchos empresarios de ese nivel, ya ni nos hablan, ya no bajan los vidrios del carro, ya, o sea, tienen una vida totalmente plena y yo veo, pues, don Luis lo admiro mucho y es un gran pilar en la democracia cristiana. Lo que es la libertad, no solo la libertad de costa, sino que todo el departamento referente, pues. Y le garantizo que es muy conocido por negocios, por ser una persona dadivoso, amigo, amigo, amigo de todos. Es incansable para trabajar en política, ¿va? Es increíble, ahí anda por todos lados, en todos los cacerillos, en todos los cantones, hace actos de presencia. Ese hombre, sí, de verdad, de verdad anda sudando la camiseta. Mire, es un hombre de trabajo porque prácticamente es un desgaste, va, es tanto económico como físico, pero Dios le va a dar una gran vida por ser como es y tener aquella visión. Y gracias a Dios, vea, lo hizo con la democracia cristiana. Sí. Tenemos esa suerte. La nueva democracia cristiana. La nueva democracia, mire, si no es por jactancia, pero dentro de los candidatos alcaldes y diputados, unos perfiles. No, eso es verdad. O sea, el partido democracia cristiano, la nueva democracia cristiana lleva, de verdad, buenos candidatos. Sí, es que no es jactancia como le digo. Buenos candidatos y buenas candidatas. Sí. Imagínese el doctor aquí, ¿no? Es Sonsonate. Correcto. Es un figura, ya, él, sí. Bueno, ya está inscrito, es que lo dijo Nelson de la Cruz Alvarado. Él es, él, para mí, quizás el favorito para ganar las elecciones en Sonsonate Centro, Eva. Sí, como yo le decía también en la inauguración de la campaña para diputados, por ejemplo, el señor que va para alcalde de La Libertad Centro, a que es Opico y que es Altepec. Don Saúl de Paz. Veale sus credenciales. Tiene una hoja de vida y continúa y continúa. Yo le decía, mire, el ingeniero, es ingeniero industrial, es licenciado, es escritor. Yo le decía, así como bromeando, va. Para alcalde, o sea, ser alcalde le queda chico. Sí. Si pudiera tener un cargo, sin embargo, el hombre, este, humilde también, hombre. Sí, bastante, hombre. Yo no he tenido varias veces. Sí, para lo que es, es consultor, bueno, increíble, pero así estamos. Somos una oferta confiable, creíble. Y atractiva. Atractiva, porque fíjese que, gracias al señor, este, no tenemos, pues, no hemos estado en administraciones recientes como para que alguien nos diga a nosotros, ladrones, devuélvanlos robados. ¿Se acuerda con el dicho que andaba? Sí. Porque si yo nunca he estado últimamente como funcionario, no tengo las manos sucias. Entonces, con esa buena intención es que nosotros hemos aceptado estos retos y aquí estamos para que la gente, por aquí traiga unos apuntes porque tengo unos reclamos ahí de unos amigos que me permite saludarlos. Por favor, por favor. En Estados Unidos, mi familia vive en Indianápolis, en Indiana, mis hermanos, mi mamá. Entonces, cuando ven este programa, lo ponen en una pantalla ahí y amablemente me miran. Pero me hacen también algunas críticas. A ver, a ver. Bueno, aparte también, pues, mis amigos de Washington, Virginia, Pasadena, tengo un amigazo ahí en Pasadena, que también son personas que no solo aplauden, sino que también critican. Entonces, uno de ellos me decía, ahí se les ve el tiempo y no les veo propuestas. Y yo les decía, fíjate que en realidad no estamos en campaña abierta, sin embargo, pues, he tomado la molestia de ya empezar a sacar lo que estamos preparando. Claro, claro. O sea, la propuesta para ustedes, los candidatos a alcaldes, es en febrero, hasta en febrero. Sí, en febrero ya tenemos que tener. Pero, claro, ¿verdad? Podemos ir letando ahí. No, es que usted puede hablar con toda libertad de los pilares de su plan de gobierno municipal. Correcto. Pero no puede decir, propongo esto a la población. No puede. Ni tampoco menos todavía pedir el voto, ¿verdad? O sea, el... No, pero usted hablar de su plan de gobierno lo puede hacer libremente. Por supuesto, ¿verdad? Sí. Y entonces me he tomado la molestia de hacer algunos puntos para los cuales... Fíjense que, más que todo, mi hermano me decía, tienen que generar fuentes de empleo, tienen que buscar zonas industriales que lleguen a invertir. Eso sería bueno. Pero la naturaleza de las municipalidades es crear condiciones para que empresas puedan llegar, para que los empresarios puedan invertir, para que eso es... Entonces, ellos van a generar empleo y nosotros las condiciones. Claro. Vea, por ejemplo, tenemos contemplado... Y usted sabe, nosotros, el compromiso que tenemos son 75 kilómetros de litoral. Sí. En ese litoral, pues, lo que existe es el turismo. Esa es la industria. Es la industria. Entonces, ahí dentro, ya incluyendo, pues, desde... Del turismo, podemos mencionar la pesca. Solo vamos a hablar de la zona costera en este momento, ¿me entiendes? Claro. Imagínese usted que el puerto necesita por ahí una placita, que le llamemos la Plaza del Mariachi. ¿Cuántos mariachis andan en la rebusca? Yo conozco mariachis desde los ochentos. Allí hay bastante mariachis, ¿verdad? Mariachis ofreciendo... Y no voy a creer que es cualquier cosa. Hay músicos que... Tocan bien bonito. Tocan bonito, ¿verdad? Entonces, no hay que perder ese folclor y ojalá, pues, nosotros pudiéramos establecer una placita en el puerto de la libertad, que se llama la Plaza del Mariachi, en la cual las personas, pues, pueden ir a solicitar su servicio, ¿verdad? Sería algo que nosotros, como municipalidad, pudiéramos darles, por lo menos, un lanzamiento, un empujoncito, porque... No, la oportunidad de desarrollarse, ¿verdad? De desarrollarse. ¿Sabe por qué? Porque el gobierno y muchas... el Ministerio de Turismo muchas veces quizás ayudan al grande, al empresario grande, al empresario grande, este... Y él se desarrolla muy bien, crece y todo crece. Pero también hay que darle un empujoncito al microempresario, para que estando de un nivel, digamos, muy inferior, pase a... Ya no sea de los últimos. Vaya escalando, vaya escalando, de tal forma que un día puede ser grande. Porque si no, estamos mal. Entonces, dentro de esto que nosotros tenemos, la municipalidad, ¿qué es lo que necesita la gente de la alcaldía? Permisos ágiles. Imagínense que usted va a construir un hotel y un restaurante, y el permiso se tarda un año. El permiso se tarda tantos meses, no han ido a hacer inspección, no han... Nosotros lo que proponemos es agilizar ese tipo de trámites. Ahora bien, licencias para bebidas alcohólicas... Nos vamos a quedar ahí en las licencias para bebidas alcohólicas, porque vamos al primer corte, don... Don Guillermo Marroquín. Amigos televidentes, no nos cambien, estamos conversando, platicando con don Guillermo Marroquín, el excandidato alcalde del PDC de la Libertad Costa. Por favor, no nos cambien. Ya regresamos con más de Café con Pan. Continuamos con más de Café con Pan. Gracias, amigos televidentes, por continuar con nosotros. Estamos platicando con don Guillermo Marroquín, el excandidato alcalde de la democracia cristiana. Así que nos habíamos quedado con los permisos de la licencia. Sí, lo que yo le digo es que evitar la burocracia, tratar de hacer lo más pronto posible para que los empresarios, los inversionistas extranjeros tengan en tiempo lo que serían los permisos de bebidas alcohólicas, permisos para restaurante, que es lo que nosotros tendríamos que hacer. Y estos son los que nos van a generar fuentes de empleo. Solo estamos hablando de la costa. Luego, hablemos de la agricultura. Fíjense que en la agricultura, todos los restauranteros venden productos agrícolas, o sea, lo que se produce en la tierra, parte del mar. Abates, reputinos, limones, de todo. Ajá, entonces, nosotros nos gustaría hacer un convenio con los empresarios para que le compren a nuestros agricultores, que no vengan a la tiendona, un convenio en el cual les podamos decir, mire, nosotros les vamos a vender lo que producen, limón, chile verde, cebolla, limón, para los cocteles, lo que quieran, pero que nos compren a nosotros. ¿Cuál es la ayuda que la alcaldía puede dar en este rubro? Tener un centro de acopio. Imagínense que el tomate sale en una semana, cortan todo el tomate, y es imposible que el empresario lo compre todo. Pero si tenemos una forma de hacer un acopio, un centro de acopio, cómo protegerlo, climatizarlo, nosotros tendríamos tomate o hortaliza para venderle durante el mes, por decirle algo. Entonces, ya evitamos que los que los agricultores, los hortaliceros, casi regalen el producto. Si no, les arruina el tomate, el chile, ese es perecedero. Inmediatamente, pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Esto ya teniendo el producto, pero para producir estos alimentos tenemos que tecnificar a las personas. Imagínense que el CENTA tiene un agrónomo, casi un agrónomo para toda la libertad, costan dos agrónomos, o sea... No dan abasto. No, no dan abasto. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Los agricultores pierden tiempo, arruinan la tierra, pierden abono, pierden semilla, porque estamos haciendo un mal procedimiento para la producción, ¿vea? Entonces, nosotros tendríamos que tener, por lo menos en cada distrito, un agrónomo, ¿vea? Tendríamos que tener una comisión agropecuaria que vea todos estos problemas. ¿Qué es lo que sucede? Lo que nosotros más sembramos, maíz, frijol, maicillo. Pero eso desgasta mucho la tierra. Es importante ir descansando, trabajar una manzana, que descanse un año y trabajar otra. Eso hay que enseñarle al agricultor. Aparte de eso, no hemos hablado quizás de los avicultores, de los productores de miel. También hay ahí bastantes. Hay bastantes. Pero ¿qué es lo que sucede? De que estas personas la miel la venden barata. Muchas veces porque no tienen el mercado. ¿Qué tal si como alcaldía conseguimos un mejor precio? ¿Qué es lo que sucede? Miren, existen unos airadores donde meten los panales, le dan vuelta y ahí sale la miel. Esos airadores, a esta altura de la vida, tienen que ser de acero inoxidable. Antes los hacían de barriles. Un barril, pero bueno, ya esa miel ya no la compraban porque decían que era contaminante. ¿Qué estamos haciendo por los avicultores? ¿Cómo les vamos a ayudar a estas personas? ¿Hasta este momento no se está haciendo nada? No, no veo yo que la alcaldía... ¿Qué parte de las municipalidades? La verdad es que yo ahí trabajo desde hace seis años y yo no veo que hemos hecho nada. Ahora bien, creo que lo otro que ya nosotros producimos, la ventaja de la libertad costa es la siguiente, playa, intermedio y la zona alta que es la cafetalera. Don Luis Urias nos hacía una propuesta de que nosotros los productores pequeños podamos no vender al beneficio, al beneficiador el producto, el café en bruto, sino que nosotros tuviera la municipalidad. Yo me comprometo. Tener una maquinita donde usted pueda despulpar, pueda tostar y pueda moler y usted vender el café ya para consumirlo. Procesado. Procesado. No tiene sentido y hay muchos jóvenes ahí en mi pueblo de que se dedican a eso. Van a por allá a una finca donde les muelen, embolsan y ya traen el café, lo venden a los... Buen café, por cierto. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué tal si municipalmente nosotros tuviéramos la maquinita para procesar? Y decirle, el que quiera procesar va a pagar un dólar y mueve el azúcar, un dólar simbólico para que no sea gratis. Porque no tiene sentido que nosotros produzcamos café, lo vendamos al beneficio y después vamos a la tienda a comprar café. No se puede. Entonces, todas estas ayudas son las que nosotros tenemos que implementar. Está dentro, todo esto está dentro de su plan de trabajo municipal. Está dentro, aquí le he traído nomás un bosquejo. Nosotros formalmente estamos punto por punto porque tenemos... Hay producción de peces. Imagínense los peces ricos en omega. Hay un señor que produce peces ahí. ¿Cómo incentivar a estas personas? Mire, usted va a Guatemala, la va a México. Las personas en cuatro metros cuadrados ahí producen sus tilapias, huertos caseros, en las macetas, rábano, lechuga, lo que quiera. Nosotros aquí sembramos en las macetas flores a los zompos. Tenemos que producir algo que nosotros consumamos. porque sería, esto ya sería encaminado en los huertos caseros y la producción de huevo y carne de pollo, o sea, las granjas. Imagínense usted, al agricultor le damos abono, semilla mejorada y a los granjeros que le estamos dando, a los apicultores, a los ganaderos, ¿en qué forma le estamos ayudando? O sea, debe haber una distribución. O sea, que en otras palabras, don Guillermo, actualmente los cinco gobernantes de las alcaldías actuales, cinco alcaldes, no tienen, no están brindando todo eso de lo que usted está hablando. Entiendo que no. O si se hace, muy poco. Pero, ¿cómo le vamos a poner poco interés a la comida? Pues por eso, porque sabe, y el que sabe se divierte, don Guillermo. El que sabe se divierte. Y qué tal si los actuales, los que están mandando, administrando la alcaldía, no lo saben. Pues, a mucha honra soy campesino. Me crié con la cume en la mano y todavía la uso. O sea, por eso le hablo de esto, de que nosotros podemos implementarlo porque sabemos cómo hacerlo. No es un campo desconocido. no es, digamos, que tiene que ser agrónomo, tiene que ser, no, o sea, vaya a buscar un campesino, vaya, y dan clases, hombre, saben, hay agrónomos que llegan jóvenes a hacer experimentos y van donde los señores. Mire, fíjate, le eché tal cosa al tomate y me quemó. Y en el manual decía que se lo echara, o sea, empíricamente, para tener 80 años y siempre ha funcionado, yo creo que no estaban equivocados. No, no estaban equivocados. ¿Sabe por qué? Respetan las fases de la luna. Eso influye, va, en las mareas, va, va que sí, va. mire, el 11 de luna se siembra, el 4 de luna, que cuando la luna va de mengua, mi papá no cortaba un racimo, solo porque está a sazón, lo voy a cortar sin saber qué fecha de luna era, y no todos negros se hacen, no se maduran, influye, la presión atmosférica es diferente, va, entonces, todo eso influye en el ganado, en las gallinas, en lo que quiere, en la pesca, todo está influenciado por la luna, pero eso es de conocerlo, entonces nosotros, como le decía, asesoría técnica, este, este, este punto se llama comida para todos, quien no come, todos comemos, entonces, parte del agricultor, de turismo, pues ya le digo, vamos a tratar la manera de agilizar los procesos burocráticos, y estas personas van a crecer rápido porque van a tener sus permisos correspondientes a la municipalidad en tiempo. Y de forma ágil, de forma ágil y así debería ser. El deber ser, sí. Sí, pero de todos modos, y luego, pues, buscar la forma de que los avicultores, los apicultores, los hortaliceros, todo, ver de qué manera se les buscara un precio justo. Para sus productos. Para sus productos, buscarles, buscarles clientes, más bien, ¿me entiende? ¿Cómo poder decirlo? Mercado. Usted va a algún lugar, no sé, no puedo mencionar nombres, pero va a un lugar y le dice, mire, nosotros producimos esto, mi gente lo vende y es de bucalidad. Si ya tuviéramos eso, no fuéramos directamente a venderlo a los lugares donde nos estafan. El agricultor es estafado porque no tiene un... Me matan los precios. Yo aquí he escuchado, fíjese, don Guillermo, que hay intermediarios que van a comprar las cosechas a los agricultores y que se las pagan pero re mal. Lo que pasa es que a veces las pagan en los palos, con palo de mango, cargado de mango, te doy 100 dólares por el palo de mango y en flor. Y lo agarran, entonces, ¿cuánto le sacan cuando andan vendiendo las bolsitas de mango? Eso es hablar de mango y lo mismo, hay acaparadores de maíz, de maicillo. Ellos sí aprovechan los precios. Sería bueno, pues, que nosotros como municipalidad pudiéramos abrirle un mercado a las personas en las cuales puedan vender sus productos. Esto es en cuanto a la agricultura. Le estoy dando bosquejo, para no en su totalidad. No es que sea de estudio más profundo. Luego, pues, tenemos ya el programa de jóvenes para el mundo. Fíjese que aquí hay muchos profesionales se hacen quizás doctores, no sé, pero van a otro país y no les vale el título. No son jóvenes preparados a certificarse. Nosotros, por medio de un Reinaldo Carballo, tenemos esa ventaja de poder tener una persona que funcione acá, lo que sabe y en cualquier parte del mundo. Claro. Ese es preparar jóvenes para el mundo. ¿Sabe qué es lo que hemos perdido? Le puedo decir, bueno, por lo menos en Tamaniqui, ¿se acuerda que antes en todos los lugares donde usted iba, íbamos a la casa de la cultura? Me acuerdo. Todos. Ahí se aprendía a tocar guitarra, flauta. De todo, ahí había de todo. Ajá. Juegos de dama, juegos de ajedrez, esto. Correcto, pero había de tal forma de que es importante tener casas de la cultura en todos los distritos y de ahí mismo promover el arte, pues. Todo eso usted lo va a hacer si llega a la silla de edilicia, don Guillermo. Por supuesto, ¿verdad? No, esto es para los jóvenes. Fíjense que hemos pasado unos años terribles para la juventud, casi era prohibido ser joven. Sin embargo, los jóvenes que están ahora respetados. Los más vulnerables. Los más vulnerables. Mire, uno ya de 50 años en vez, no se metían con uno, pero tener, ser joven era casi un delito. Entonces nosotros, los jóvenes que están, que gracias a Dios nos metieron en problemas, hay que evitar que se metan. ¿Cómo? Buscando atracción donde digan, mire, vamos a aprender a tocar, a cantar, vamos a llevar a estos jóvenes de la Casa de la Cultura después que aprendan a un concurso, al parque. Ey, 100 dólares a la mejor poesía inventada o la que ya está. O sea, a mí me gusta que alguien, si va a recitar la oración a la bandera, que la recite, la oración a la bandera, no se dicta. No se dice, sino que es recitada. Es recitada. Sí. Mire, a mí muchas veces me hacían burla, bueno, me hacían bullying, pero antes no era más bullying, va, lo arreglábamos en las canchas. Es lo mismo, burla, que bullying es lo mismo. Entonces a mí me decían, es que vos si no estás así, no estás, cada vez que hablas, fíjese que eso a mí me lo enseñaron también. Y qué más le dicen sus parientes de Estados Unidos. O sea, me imagino que le sacan observaciones para que usted las mejore, las observe, porque así como ellos se fijan, así se fijan miles de televidentes. Por supuesto, la confianza que ellos tienen, este, me dicen, queremos oír tal cosa. Entonces, yo les explicaba que no estamos en una campaña abierta, sin embargo, pues, este, gracias a su programa, principalmente con la distribución territorial que se dio, no todos los candidatos éramos conocidos en la zona que ahora nos corresponde, nos va a corresponder gobernar. Entonces, así es como hemos venido, haciéndonos amigos de las personas por medio de su programa, y, pero sí, un hermano me decía, necesitamos que hable de esto, y por eso lo estamos sacando, para que ellos, ellos sepan también en qué va enfocado, y aclarando esto, va de que no somos la alcaldía, no es fuente generadora de empleo. No, pero puede, puede preparar las condiciones para que sea. Las condiciones para que el empresario este, pueda crecer, y al crecer, pues nos incluían personas, y esto de la, de la cultura que yo le decía, usted va a Antigua, Guatemala, los que andan ahí, los guías turísticos, por lo menos tres idiomas. Preparado, preparados. Y no parecen, va. No, no parecen. Ajá, hablan inglés, bueno, ya hablan, digamos, español, que es lo que nosotros llamamos español, aparte de su dialecto, francés, alemán. Sí, son preparados. Entonces, me gustaría que en este... Eso mismo debería ser todo el mundo aquí, pues. Mire, en las zonas que a nosotros nos corresponde, vamos a implementar por lo menos que las personas que trabajan. Y sobre todo, que esa zona es turística, pero nos vamos al tercer y último corte comercial, creo que es el segundo, tercero, no me acuerdo, pero nos vamos al corte comercial, de hecho. Así que, amigos televidentes, estamos conversando con Guillermo Marroquín, candidato a alcalde de la Libertad Costa por el Partido Demócrata Cristiano PDC. No nos cambien, ya volvemos. Ya regresamos con más de Café con Pan. Continuamos con más de Café con Pan. Gracias, amigos televidentes, por continuar con nosotros aquí en la entrevista de suya, pues, entrevista del pueblo, entrevista política, Café con Pan. Estamos conversando con Guillermo Marroquín, candidato a alcalde de la Libertad Costa por el Partido Demócrata Cristiano. ¿Tiene alguna otra, dentro de su plataforma de gobierno municipal, otra cosa que esté ya plasmada, programada? Sí, por supuesto que sí. Fíjese que dentro de lo que hablábamos de deporte, arte y cultura, ¿verdad? Hay un fenómeno en la Libertad Costa y creo que en todos los distritos o todo el país que los estudios superiores, fíjese que en los pueblos hay hasta bachillerato. Sí. En Tamanique, por ejemplo, el Puerta de la Libertad, el que quiere superarse viene a las universidades porque le da, alcanza el primer bus, alcanza el último bus y estudia. ¿Qué es lo que nosotros proponemos para Chilquipante, Otepeque, Jicalapa, la zona más alejada? Gracias a don Luis Urias. que las personas que vengan a estudiar ya... ¿De noche? De día. No por eso, pero porque lo dejan los bus. ¿Qué lo dejan los bus? Viene a estudiar ya para educación superior, vean, a la universidad. Don Luis Urias se ha comprometido a dar una casa de él en Santa Tecla para que los que no alcancen a irse puedan hospedarse, fíjese. ¿Cree que no es bonito eso? Claro que sí, por supuesto. No será un hotel, pero allí va a tener como esta persona ya no va a preocupar de agarrar el último bus y de donde va a estudiar. Va a venir a estudiar a San Salvador y no se fue para... se va a ir hasta el fin de semana. Don Luis Urias pone a disposición de estos jóvenes donde puedan dormir, donde puedan descansar, donde puedan hacer sus deberes. ¿Qué le parece? ¿Ese es un algo...? No, es un ofrecimiento de verdad muy atractivo. Aparte de eso, pues nosotros tenemos gracias al diputado Carballo becas, vea, por medio del exal, allí hay una forma de becarse, de excelencia académica en carreras que están dando que hablaron, marino mercante, inglés, hay muchas carreras aeronáuticas civiles. Sí. Ellos son los que prácticamente dan mantenimiento a las flotas de aviones, pero ahí se tecnifican, vea. Esta oportunidad la vamos a aprovechar nosotros mucho porque nos vamos a comprometer a que las personas vengan a estudiar y tengan alojamiento para que no se vayan. Esto, gracias a Don Luis Urias, pues una de sus casas sí, él la va a adecuar para que estos jóvenes tengan una garantía. esa es una garantía. Mire, cuántos jóvenes se han quedado de bachilleros porque o no tienen un familiar o cuánto gastan en pasaje diario en comida, ese es un problema. Bastante, Entonces, eso pues tenemos ya bien encaminado este proyecto, gracias a Don Luis, y ahí estamos, esperamos en Dios que todo salga bien para poderle dar ese beneficio a los jóvenes, a los jóvenes que tanto lo necesitan. fíjense que aparte de eso pues nosotros pretendemos que el joven también aprenda un oficio. No sé, ¿se acuerda usted antes que los jóvenes yo tenía taller por aquí en esta zona de Santa Anita y llegaban niños que eso es nostálgico para mí ahora? No necesita aprendiz. Chiquitillas. ¿Cuando salían de la escuela? Sí. 12 años. ¿Cuántas veces tenés hijos? 12, 13 años. Mirá que, no, mire, el lunes, veníte el lunes y llegaban con gabachitas chiquitillas, bonitas, a lavar piezas, a hacer cualquier cosa que uno las ponía a hacer. O si no, llegaban con la mamá. Mire, no acepta un aprendiz que tiene 12 años y acaba de salir de la escuela, tiene dos meses, así que, la siguiente semana andaban todos revolcados ahí, bonito, hombre. A las carpinterías llegaban, a las tapicerías. Usted allí, en época que ya salían de vacaciones, ahí se veían los niños, ahora son maestros, ahora son niños que aprendieron mucho. Ojalá nosotros pudiéramos implementar esto para poder... Esa es innovadora, bastante. Para poder que aprendan un oficio, hombre. Sí. Ahora bien, hay otra cosa que casi no se habla, fíjese. Capacitar a maestros de obra. Nosotros tenemos en la alcaldía ingenieros civiles que conocen de los temas de construcción. Qué bonito fuera que nosotros implementemos esto. Y yo hablaba con ingenieros. Reúnan a todos los albañiles de la libertad costa, les vamos a dar una capacitación. Cómo hacer piscinas, cuántas piscinas se hacen, hombre. Cómo impermeabilizarlas, qué productos es, cuál es la innovación. Fíjese que el albañil que se quedó albañil, así quedó y quedó. Aprendió chamboncito, así se quedó. Es importante que nosotros tecnifiquemos a estas personas, ¿sabe para qué? esa sería una garantía inmobiliaria. Fíjese que se está implementando esto, creo yo, debería, de que usted se fija en la India, en países pobres, que medio tiembla y edificios enteros se caen, hombre. Sí, hay catástrofe cuando hay terremoto ahí. Pero, ¿qué sucede? Que cuando van a ver el tipo de construcción no tenían las normas internacionales de construcción, calidad de cemento, hierro, o sea, todo esto, que nuestros albañiles, a mí me gustaría capacitar albañiles, que ya son albañiles, no van a ir a prender, pero, mire ingeniero, fíjese que yo tengo una duda, de que a mí se me reviente el piso, hice un encementado y usted me está reventando, ¿qué puedo hacer? Ayudarles en eso. ¿Sabe qué? Esa es garantía para nosotros, ¿por qué? Porque va a aguantar un buen socomba y acuérdese que nosotros estamos en el Valle de las Hamacas. Sí. Fíjese que estuve leyendo ahora en la mañana una capacitación que tuvimos acerca de, nosotros tenemos una falla a 30 kilómetros adentro del mar, nos va a generar un tsunami y dice que el tsunami, la ola avanza a 6 kilómetros por minuto, ¿cuánto tiempo tenemos nosotros para evacuar a estas personas y tenemos identificadas a las personas más vulnerables? Prácticamente nada, 30, son 5 minutos. Sí. 5 minutos. No, no. Y tenemos calculado estadísticamente que necesitamos una hora. Algo así. Entonces, pero bueno, esto como le digo son bosquejos y ojalá que podamos desarrollarlos y así llevamos digamos punto por punto también tenemos algo para la tercera edad. Es muy bueno. Mire, fíjese que ahora le puedo decir con propiedad esto. Dice protección civil que en caso de terremotos, tsunami o desastres naturales tenemos que identificar a las personas más vulnerables. Correcto, los niños, los ancianos, los ancianos, mujeres. O con alguna discapacidad diferente persona. Si tenemos esta persona, a ellos es lo que vamos a rescatar antes porque esperamos que los demás se autorrescaten. Porque si no rescatamos a estas personas son los primeros que sufrirían en una catástrofe. Tenemos que identificar eso y echar el plan a andar. Entonces, eso tenemos enfocado a identificar a todas las personas con un censo bien hecho y luego pues tratar de devolverles a los de la tercera edad lo que nos dieron. Imagínense que nosotros aquí tenemos plasmado por lo menos una cena, una alegría todos los viernes, el último viernes de cada mes. Todo eso es un agradecimiento que nosotros tenemos que devolverle a nuestra gente. Correcto, correcto. Eso, eso que le digo pues ya es amor, eso es de generosidad para poder tener convivios. Mire, yo creo que no lo estamos haciendo, sin embargo, me imagino que otras organizaciones lo hacen porque yo me he topado con buses de ancianos allá por ejemplo en Alegría. dejan el bus en Alegría y se van caminando hasta la laguna. Unos viejitos enérgicos lo hacen. Y ahí el clima es delicioso. Sí, hombre, entonces, ¿por qué no hacerlo nosotros pues? Mire, ¿qué les parece el concurso de baile de personas de la tercera edad? Hay viejitos que hasta tango bailan. Por supuesto, bailaban mejor antes que ahora. Es que hoy hay una jola. Hoy no es para bailar abrazado cuando llega a la disco. ¿Se acuerda antes de bailar en un ladrillo? En un ladrillo, así se llamaba, así decía mi papá. Vaya, entonces ahí estamos con la tercera edad. Luego con las madres solteras, creo que el gobierno último que está pues ha estado bastante motivando esto a que hayan guarderías donde las madres solteras por lo general tengan donde depositar sus hijos responsablemente mientras ellas van a hacer alguna labor, mientras ellas trabajan. Entonces, es una responsabilidad social que nosotros debemos de tener para las personas que lo soliciten, vea. Entonces, casas, hogares o guarderías donde puedan dejar sus hijos que aprendan, vea. No, guarderías como hay muchas municipales que cuando han sido municipales no le llaman municipales sino que publican. Entonces, la van dejando como en el abandono, vea. entonces, todo esto, esto de los planes que nosotros tenemos que pensamos implementar, vea. Y luego, pues existe el deporte, ¿qué aportamos al deporte? ¿Cuántos jugadores? Hablemos del fútbol, por ejemplo. Debe. Este, ya siendo una región grande, lo que es la libertad costa, tenemos que por lo menos tener un equipo federado bueno y apostearle a las escuelas de fútbol, hombre, mire, vaya a otro país, en cada estado hay una escuela de aquel equipo, aquel es, es un semillero, aquí porque, ¿por qué el fútbol no avanza? Porque yo entiendo que, ¿se acuerdan? Bueno, por la edad quizás, Antel, la Coca-Cola, cómo tenían escuelas, vea, fulano de tal, el Tigana Meléndez salió de Antel, fulano de tal, de la, de la DOC, de no sé qué, aportaban, aportaban personas, entonces nosotros trataríamos la manera de, de ver de qué, cómo crecemos, quizás, fútbol, básquetbol, algún tipo de, de competencia que podamos sobresalir porque ya somos un buen grupo de habitantes, vea, ¿qué es lo que vamos a aportar al país? ¿Me entiendes? Si se han distribuido esta distribución que se hizo, pues posiblemente buscarle los pros y los contras, pero. Bien, ustedes como, ustedes como, esto cuando vengamos del, del corte me lo responden, ustedes como alcaldes al ganar y si tienen, como van a tener representación legislativa, les, les pedirían a ustedes a sus diputados o a la dirigencia del partido que devolvieran o que reestructuraran el FODES, sí o no, simplemente al venir me responden, al venir del corte, amigos televidentes, estamos platicando con don Guillermo Marroquín, candidato alcalde de la Libertad Costa por el partido demócrata cristiano, el PDC, el pescadito, ya volvemos, la nueva democracia cristiana. Ya regresamos con más de Café con Pan. Continuamos con más de Café con Pan. Gracias amigos televidentes por continuar con nosotros, estamos conversando con don Guillermo Marroquín, candidato a alcalde de la Libertad Costa por el partido demócrata cristiano, la nueva democracia cristiana, el pescadito. Bien, dice una pregunta que ustedes al ser alcaldes y si tienen diputados les pedirían que devolvieran el FODES o no. Yo creo que por alguna razón pues yo estuve leyendo el decreto transitorio que hizo el gobierno para la distribución que ha hecho en la cual aparece pues que el FODES fue mal invertido, fue el gobierno considera que se prestó mucho para la corrupción y todo eso. Yo esperaría pues de que el gobierno sea generoso en eso y que ponga reglas claras, candados en las cuales por ejemplo Hacienda da el FODES con lineamientos y el que no lo haga va a ir preso el que no lo haga, o sea, lo que pasa es que le habían dejado muchas libertades vean. Yo creo que el FODES sabiéndolo administrar no todos los municipios tienen la capacidad de ser autosostenibles y hablemos lo que en el caso de la libertad costa y ahí estamos hablando de Teotepec jicalapa chiquito o sea bien chiquito pues fíjense que ahí es donde quiero aterrizar la situación si el gobierno no da el FODES entonces habría que hacer regulación en tasas impuestos y eso afecta más o para menos pues eso afectaría directamente al contribuyente por ejemplo y esta es una pregunta obviamente el puerto de la libertad capta más recursos y jicalapa capta menos recursos pero como sería usted para atender a sus cinco hijos porque van a ser cinco hijos cinco son para atenderlos de forma igualitaria pues pues como le digo leyendo ese decreto transitorio posiblemente ese incluso el decreto necesite mejoras porque usted lo que me quiere preguntar es como las empresas de buses va a haber caja única y después de la caja única se va a distribuir equitativamente ese también yo me la estoy preguntando ¿por qué? yo recaudo en el puerto y en Tamanique un millón de dólares y voy a arreglar jicalapa y esta gente cree que va a estar contenta porque para allá se fue todo que pudiera haber generar un celo un descontento entonces a mí se me ocurre buscar de qué manera crezca también jicalapa para que pueda salir del desarrollo sin embargo pues me imagino yo que la gente de jicalapa va a estar contenta que se va a adherir a lo grande por supuesto que está contenta entonces y a mí yo como si fuera el alcalde pues inmediatamente pues ir al rescate y no solo es jicalapa lo que pasa es que en los últimos dos años ha habido un descuido en los caminos vecinales caminos vecinales y que dan acceso a ir a traer el producto caminos vecinales que realmente pero en qué condiciones están esos caminos vecinales pésimas horriblemente horriblemente mire lo que pasa es que las calles los caminos vecinales tienen que darle mantenimiento dos veces al año cuando menos uno usted no le da mantenimiento un año a una calle parece como que nunca ha habido calle o sea el invierno es la erosión vaya a una calle usted no le de mantenimiento un año vaya a verla y así están pésimas entonces y ya cuando de nosotros administrar pues nosotros nos vendríamos de Teotepeque hasta Cangrejera o de Cangrejera para allá de cualquier forma de tal manera de que necesitan mantenimiento permanente pues sí pero las carreteras principales no va solamente las interiores va la de los municipios en este caso bueno lo que pasa es que hay carreteras principales que son les da mantenimiento el estado directamente con el fobial y Ladón que está ahí pues esperamos que Ladón también y hoy no anda Ladón haciendo obras ahí en la libertad costa cómo no anda haciendo obras anda haciendo callecitas anda mejorando lo que sucede es que yo lo veo mucho en la parte urbana en la parte en el plan en los bueno en cementando pavimentando se les agradece pero si no va a haber fodes y Ladón va a hacer todo entonces tiene que meterse a arreglar es que mire nosotros antes arreglábamos caminos vecinales veredas chapoda graditas empedrados o sea pasarela puentes peatonales o a un badén en un riachuelo donde pasan personas eso es lo que no se ve correcto y lo que sucede también quizás el gobierno pues ha tomado de ejemplo algunos municipios en los cuales hicieron una fiesta con lo del fode no lo puede usar usted para fiestas patronales ni para pagar empleados ni para hacer cosas ya vienen lineamientos pero hubieron personas para la pandemia incluso nos dieron buen dinero para el uso de la pandemia para tratar la pandemia y las tormentas que fueron dos tormentas pero hubieron alcaldes que lo ocuparon para hacer fiestas patronales entonces el gobierno ha tenido razón y no porque porque no todos los municipios estaban malversando los fondos correcto entonces pues yo esperaría como usted me preguntaba de que se llegue pues a un nuevo acuerdo y que el gobierno pueda distribuir usted sabe de donde salía el fode del 6% del presupuesto general de la nación correcto de tal forma que era como un derecho le digo esto porque vaya alguien vive en un cantón va a comprar se sube en el bus ahí va el IVA ahí va el IVA ahí va el IVA entonces como retribuían ese IVA a esas personas que no declaran esas personas él les retribuía pues arreglándole su carretera arreglándole sus caminos que si le digo extrañan esos caminos vecinales porque realmente no dos años sin darles el mantenimiento necesario y como le digo posiblemente no es culpa del alcalde pero pero la gente así lo ve el alcalde no hizo nada por tal razón entonces esperaríamos pues en el nombre del señor que nos vaya bien y que se han reasignado fondos para hacer desarrollar los municipios y si no pues en otras ocasiones como lo hemos hablado vamos a gestionar afuera de nuestro territorio y sabe cuál es la ventaja de la democracia cristiana que somos miembros de más de 150 países hombre a nivel del mundo que son demócratas entonces la democracia cristiana es un partido antiguo con aliados en todo el mundo más de 150 países pertenecen a la democracia internacional entonces nosotros somos somos bien vistos por estas asociaciones desde Alemania porque es una corriente ideológica bastante mesurada bastante bien es bonita la corriente sí porque mire si nace un partido y solo tiene dentro de los 21 mil kilómetros solo aquí tenemos aliados difícilmente podemos salir adelante sin embargo nosotros tenemos como le digo de la misma filosofía de principios humanistas de la democracia cristiana en más de 150 países que han sido generosos entonces nosotros tenemos la capacidad de gestión y ojalá pues la población tome en cuenta que para que haya un buen alcalde tienen que haber diputados que lo respalden correcto y así que aprovechamos la oportunidad pues para que el 4 de febrero pues nos nos apoyen con con el voto a los candidatos a diputados de de todo el país por la democracia cristiana como hablo con usted perfilazo claro por supuesto tenemos calidad de personas en todo el país vean personas confiables bueno comenzando por usted don Quiero gracias bueno se acabó el tiempo el tiempo en televisión es corto no se siente sobre todo cuando estos candidatos que vienen con estos perfiles se expresan muy bien y se dan a entender muy claro con la población pero de ustedes dependen allá el día del sufragio les toque ir a a emitir su su voto brindarle o no a el respaldo a estos candidatos o candidatas así que el soberano el que decide el pon y quita a quien quiere verdad así que como siempre amigos televidentes llegamos al final de esta entrevista y yo les envío un mensaje de reflexión antes de darle la palabra a don Guillermo Marroquín para que para que él pueda cerrar el programa y dice así que hoy nos vaya bonito a todos a todos así que amigo Guillermo Marroquín candidato alcalde de la libertad costa por el PDC demócratas cristianos partido demócratas cristianos la nueva democracia cristiana el pescadito tiene usted la palabra para dirigirse a nuestros televidentes y hacer el cierre de este programa bueno muchas gracias por su amable atención vea sé que vamos vamos a seguir conversando y muy pronto vamos a llegar allá a su comunidad para que ya nos podamos ver frente a frente y que ustedes disipen todas las dudas que tengan y como les digo la campaña para diputados ya comenzó así que esperamos para ellos el apoyo de todos ustedes el voto si hoy se puede pedir el voto para el diputado ves que hacía uno en este caso de don Luis Uribe así que pues igual gracias por venir aquí a Café con Pan en su casa en su casa así que amigos televidentes como siempre que Dios se digne en bendecir a El Salvador hasta la próxima finalizamos la entrevista Café con Pan una entrevista formalmente informal los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió en ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora